Parto de la base, opinión personal, de que ese informe de la Guardia Civil que apunta a Jaume Arrouris como eje fundamental en la difusión del proceso y bla bla bla, tiene una trascendencia jurídica, en mi opinión, cero. Pero que es evidente que Jaume Arrouris, el gran magnate multimegamillonario de la comunicación en España, el dueño de MediaPro, al menos hasta ahora, que estuvo ahí en la pomada, también es más que evidente. Por lo tanto, nadie se llama a engaños o lo que está escrito. A partir de ahí, poco más. Pero es muy curioso cómo se van enlazando las cosas. Empezando por aquella cena en casa de Roures con Pablo Iglesias y con Junqueras, cómo me hubiera gustado tener un micrófono ahí puesto, siguiendo por la última operación de venta de MediaPro, el 50 y pico por ciento que lo compra otra multinacional de megafondos china, es lo que tiene el arraigo. Ellos se quedan, Tacho, Benetti y Roures, con la decisión final, pero más de la mitad vendida a los chinos. Aparte, las sociedades en Qatar, en Arabia Saudí, en los mejores sitios para el independentismo catalán, por supuesto. Y como digo, el asunto del proceso. Yo estuve en aquel centro de prensa, en Barcelona, estuve, pagué los 10 euritos para entrar, si hubiera pagado 20, habría tenido acceso a catering, pagué solo 10. Y recuerdo aquella rueda de prensa de Turul, impagable, aquella declaración, esto marcha tal, delante de cuatro australianos. Y recuerdo cómo al fondo del salón estaba así, apoyar una pared, Jaume Roures. Apasionante la intervención de Turul para no perdérsela por parte de un magnate de la comunicación. ¿Eso tiene alguna trascendencia penal? Evidentemente no. Jaume Roures puede hacer lo que le dé la gana en su sala de prensa, en su compañía, por supuesto que sí. Pero que Jaume Roures estuviera escuchando a Turul, ¿para qué? Pues porque estaba completamente en la pomada y hasta acompañaba al portavoz del gobierno cuando tenía que hacerlo. Y esa es la verdad. La pasta, la implicación y el arraigo que diría Piqué. Ja, solo que molesta verlo por escrito lo que resulta en evidencia.